Buen día, vamos a aprender el ritmo binario, que es el compás de dos tiempos, un, dos, un, dos, como una marcha militar o como el latido de nuestro corazón, constantes, a través de palabras de dos unidos, bisílabas y graves que se acentúan en la penúltima sílaba, como nube, árbol, nube, árbol o agua o luna, pero en su tiempo, agua, árbol, nube, luna, también podemos hacer una marcha, ahí está el ejemplo, con los pies, con las palmas, con los hombros, un hombro y el otro hombro y con chasquidos, puede ser un chasquido, otro chasquido o chasquidos al mismo tiempo, ahí está en completo, la marcha, las palmas, los hombros, los chasquidos. Agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Vamos a ver, ahí, espera un ratito. Agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Se hizo de forma ascendente y descendente, de abajo hacia arriba, aquí triángulo, pandereta, pandero y claves. Cuando estés allá, utiliza instrumentos, si no tienes instrumentos, uno que tengo yo en este caso de percusión menor es el triángulo, ¿verdad? Si hay que hacerlo solamente con un solo instrumento, te decís, ¿qué vas a hacer? Si es grupal, el papá puede agarrar los palitos, el otro puede agarrar el pandero, el otro puede agarrar el tamborcito, lo que tengan allí, ¿ok? Puede ser, agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua, ¿verdad? Todos los ritmos que tú quieras poner en el tiempo de dos que tú quieras allí. Si quieres utilizar los palitos entonces serían, agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Los ritmos que tú quieras poner, con tal que no te pases allí de él, no te pases del ritmo, del pulso que va allí. Un, dos, dos, agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. Se me cayó esta boca. Si quieres el pandero tiene, podemos utilizar dos ollas. Agua, así más o menos va la cosa. Fíjense que los instrumentos pueden ser cambiados por lo que tengamos en la casa. Eso no hay ningún tipo de problema. Aquí también no como un instrumento va con el agua, la pandereta con el árbol. Y así aquí va todo el grupo familiar. Si quieren trabajar la mamá, el papá, los hermanitos al mismo tiempo. Unos van haciendo el ritmo con las palabras y otros van tocando. Y así sucesivamente. Se puede también hacer cantando las palabras graves de visílabas. Así, en la escala de do mayor. Más rápido. Agua, árbol, nube, luna, luna, nube, árbol, agua. No en el piano, sino cantando. Cantando, jugando, con ritmo, expresión corporal, tocando, se aprende.